Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Rantierra y en este caso, gente, vamos a ir con el mazo más utilizado del meta actual para rankear desde que el jugador Naviot llegó al rango de Master. Con este mazo se ha convertido en la baraja de moda y podemos decir que de lejos está siendo la más utilizada actualmente. Tanto es así que en los últimos directos que he hecho, para que os hagáis una idea, más o menos de cada 10 partidas en 7 u 8 nos hemos enfrentado a este deck. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos con el vídeo! ¡Go! Y como de modas va la cosa, porque primero tuvimos la moda de los elusivos, después llegó la moda de las arañas y ahora estamos con la moda de los temibles. Y es que sin duda este se ha convertido en el mazo más jugado esta semana, pero además de lejos en clasificatorias. Y es que además de tratarse de un mazo de moda, es que también es de las pocas barajas que conforman el tier 1 en el meta actual. Por lo que sin perder más tiempo, vamos a ir con el mazo en cuestión, ¿vale? Es decir que en esta ocasión, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados a ver, no es un mazo de agro, es un mazo de midrange. Como podemos ver, el coste 1 de las cartas de esta baraja es bastante bajo, se dispara muchísimo el coste 2. Mantenemos una buena cantidad de cartas de coste 3, pero es que tenemos cartas de coste 4, 5, 6, 7 y 8. Como podéis ver, consta de 6 campeones, tenemos un total de 24 unidades y 16 hechizos, por lo que el equilibrio es bastante bueno. Y como ya he comentado antes, estamos en la moda de los temibles, gente. Sí que en esta baraja seguimos utilizando unidades que son del tipo araña, pero más que por subtipo, las utilizamos porque tienen la habilidad de temible. Es decir, que solo pueden ser bloqueadas por unidades que tengan 3 o más de fuerza. Unidades con temible en este mazo. Tenemos los terrores aranoides por coste 2, tenemos helices, tenemos los espectros de la niebla, muy interesante esta unidad, porque por coste 2 nos bajamos un 2-2 con temible, pero además que cuando se invoca otorga más 1 o más 0 a otros espectros de la niebla aliados, estén donde estén, gente. En la mano, en la baraja o ya en juego. Y aquí tenemos al compañero Susurra Espectros, que por 4 es un 4-3 con temible, que además también invoca un espectro de la niebla. Por lo tanto, también nos daría ese espectro invocado, más 1 o más 0 a todos los demás espectros, estén donde estén. Y obviamente completamos el elenco de temibles con Rasa, una de las cartas más jugadas del meta actual, y el Comandante Ledros, que tampoco podía faltar. También unidad con temible. Como campeones, ya hemos visto que llevamos 3 helices y llevamos 3 Hecarim. Unidad que pese a no tener temible, tiene a Brumar y además cuando ataca invoca 2 jinetes espectrales. Por lo tanto, nos va a venir muy bien para meter presión cuando la partida esté más avanzada. Como resto de unidades, llevaríamos la Asesina, una unidad muy buena, siempre lo digo, es de las pocas cartas de Jonia que llevamos en este mazo, ¿vale? Llevamos simplemente 5 copias de Jonia y es muy importante mantener esto al mínimo, ya que si no, la carta que hemos visto antes, el Susurra Espectros, no activaría su invocación de Alianza, ¿vale? Para el que no lo sepa, las Alianzas solamente se activan si cuando invocamos la unidad, la primera carta del mazo es de la misma región. Así que necesitamos que cuantas más probabilidades tenga la primera carta de ser de la región de Islas, mejor. Por eso llevamos 35 cartas de Islas y solamente 5 de Jonia. Y obviamente los rechazar, gente. Rechazar que vamos a jugar para countear cartas como puede ser una ruina que nos limpie toda la mesa, como puede ser una avalancha que también nos puede limpiar bastante parte de la mesa, como puede ser una venganza que ya tiene el coste 7 que nos jueguen para matarnos a Hecarim. Y antes de pasar a los hechizos, vamos con la última unidad que quiero mencionar muy importante en este mazo, gente, Arácnido Furibundo, porque cuando lo jugamos nos da más 1 más 0 al resto de arañas aliadas, pero, ojito, lo más importante es que da menos 1 menos 0 a los enemigos esta ronda. Por lo tanto, ya sea jugando una o jugando dos copias de esta carta, si conseguimos bajar el ataque de nuestros enemigos por debajo de 3, no van a poder bloquear a nuestras unidades con temible. Por lo tanto, carta súper importante en este mazo que tiene muchísima sinergia y nos va a ayudar a que colemos muchísimo más daño. Ahora sí que sí, vamos con los hechizos. Tenemos los fijos de siempre, gente. Dos lanzas, tenemos tres vestigios, ¿vale? Para todas aquellas situaciones donde vayan a matar directamente alguna de nuestras unidades, en respuesta a ello, seamos nosotros quienes acabemos con ellas para beneficiarnos y robar dos cartas. Y también llevaríamos los tres festines, más de lo mismo. Podemos acabar con unidades, drenamos uno de vida y sacamos crías arañas. Crías arañas que en principio no parecen gran cosa, pero tienen muy buena sinergia en el mazo, ya que se van a beneficiar del ISE si conseguimos mejorarla. Vamos a tener esa habilidad para atraer a nuestros enemigos y traer con ellos lo que era el antiguo aspirante, que ahora lo están llamando contendiente tras la última actualización. Y además siguen siendo unidades arañas, por lo que el mazo se beneficia de todo esto. Llevaríamos un par de marcas de las islas, ¿vale? Para acabar con unidades en los tradeos siempre a nuestro beneficio, o bien con nuestra 2-2 elusivo, terminar con elusivos más grandes, o bien para terminar la partida con ese daño con temibles que hayamos podido colar y falten tres puntitos para rematar a nuestro adversario. Llevaríamos tres copias de Lamento Marchito para limpiar mesa de unidades que estén tocadas o tengan poca vida y además nos otorga curación y llevaríamos también una venganza. Es muy probable que si os decidís a jugar este mazo nos encontremos enfrente también a este mazo, por lo que es importante también tener las propias cartas que pueden hacer daño a esta baraja. Como ya veis, el meta está en constante cambio. Cuando se ponen de moda barajas muy rápidas, del tipo agro, aparecen las mid-range y seguramente si se ponen de moda las mid-range aparecerán las control y luego volveremos a las agro y así seguirá gente. El meta va a estar en constante cambio continuamente. Creo que no ha quedado ninguna duda sobre la baraja, pero de todas formas imagino que estaréis viendo imágenes del último de los directos donde estaba jugando este mazo y nos enfrentamos exactamente a la misma baraja. Como ya he comentado, es una situación que se va a dar bastante a menudo. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, gente, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra y cualquier cosa que me queráis decir, comentar o sugerir, que siempre estoy abierto a sugerencias y ya veis que intento en la medida de lo posible hacer caso de ellas, pues lo podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mis directos en Twitch, donde ya sabéis que estoy todas las tardes-noches viciando a este juegazo, yugo con tres y barra baja tv. Si todavía no os habéis pasado por allí, os animo a que lo hagáis porque de verdad que hacéis un montonazo de compañía y por suerte siempre contamos con gente súper agradable. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós. Adiós.